Me enamoré de la persona ideal, pero a la vez se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón, para vivir de los recuerdos de este amor. Cuando agarrados en la mano, en el parque nos besamos, las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así. Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene una desilusión. Sé que en el amor hay esperanzas, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios me puso ahí. Llegó otro amor, de mi persona ideal, pero también se tuvo que ir. Ahí es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente. Y en sus cartas me decía, que alguien perdería la vida. Y tristemente me escribió así. Aquí me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor te queda aquí. Aquí me tengo que ir, así es la vida y tiene una desilusión. Sé que en mi amor hay esperanzas, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios me puso ahí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene una desilusión. Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Si te quiero con el alma, me tengo que ir, porque tienen que separar. Contigo está mi corazón, el amor de mis entrañas. Me tengo que ir, me tengo que ir, contigo está mi corazón. Me entregué aquí el cuerpo y el alma, ya no estarás más en mi vida. Te quiero con el alma, ya no estarás más en mi corazón. Te quiero con el alma, ya no estarás más en mi corazón.